90 familias del corregimiento Puerto Venus de Nariño mejoran su producción agrícola gracias a la reparación colectiva. En uno de los parajes donde hace 20 años la guerrilla atacaba a los militares y era referente de peligro para la población, los campesinos de Puerto Venus construyen un vivero comunitario que significa la transformación social, económica y la recuperación del campo tras sufrir el conflicto armado. Habitantes del corregimiento llegaron entusiasmados para la entrega de un nuevo proyecto productivo como medida del Plan de Reparación Colectiva, coordinado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La inversión para el montaje del vivero comunitario es de 354 millones de pesos que fueron gestionados por la Unidad para la Reparación de las Víctimas con el Ministerio del Trabajo y la obra es ejecutada desde el año pasado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, con mano de obra de los habitantes. Por otra parte, las semillas especiales de cacao las aportó la Compañía Nacional de Chocolates y el predio lo facilitó la Alcaldía de Nariño. Allí, a partir de junio, se producirán plántulas de alta calidad de aguacate, cacao, frutas, árboles maderables y forestales para diversificar la economía agrícola de la zona con productos rentables de alta demanda en el mercado, además de la reforestación.